Yo dejaba esta pregunta en el tapete, que si la oposición había sabido aprovechar de manera inteligente los cambios y divisiones que ocurrieron en el partido PLD. Pero antes, yo quiero concluir con lo de Margarita, que tú tenías una frase que la define y también que no podemos olvidar que en algún momento ella se planteaba ser una de las opciones importantes dentro del PLD. Cuando ella dijo alguna vez, Danilo Leonel es un perder-perder, pero hay una tercera fuerza. Pero eso se quedó así. Ha tenido muchas frases a lo largo de lo que ha sido su participación en el PLD. Recuerda cuando ella estaba aspirando frente a Danilo Medina, que hablaba de los señores, o sea, de los engreídos señores dentro del PLD, que eran aquellas personas como mayores, que decidían todo dentro, como el oráculo del PLD. Que no daban paso. Que no daban paso. Ella dio un discurso bastante dramático. Y que hizo una referencia a Danilo Medina cuando se refirió al doctor Leonel Fernández una vez que se produce la ruptura. Cuando él le responde, dice, hubo un momento en que quería llevar incluso, pensaba que con Margarita y no querían darme paso. Pienso que en ese contexto de hombres que se estaban disputando entre ellos, de dos hombres con ese liderazgo, disputándose entre ellos el poder, quién es que va, teniendo grupos, segmentos muy claros, que manejaban unos del poder en un momento, otros que lo manejan ahora, manejando recursos, Margarita ha tenido que hacer una especie de malabarismo político. Yo creo que ella es como una malabarista. Está ahí jugando a estar con el equilibrio, que estoy aquí y que estoy allá. Estaba con el doctor Leonel Fernández, ahora sale, pero sale con la gorra que dice Margarita. Quiere mirar el horizonte. Ya no creo que porque tenga lealtad a ninguno de esos dos grupos, sino por lo que será su proyecto. Ella dice, ¿dónde podrá mi proyecto crecer más? Me imagino yo. Y dice, ah, bueno, aparece que ahí tiene más posibilidades porque el otro nació con una cabeza ya clara, el doctor Leonel Fernández nunca apostó a ella. De hecho, si quizás en el proceso de primaria él hubiese decidido apoyar a Margarita, probablemente hubiese... Otro gallo cantada. Hoy no fuera este candidato. Mira, eres minoría en este grupo de mujeres, pero definitivamente siempre se ha dado trabajo que le den a la mujer la participación que merece, no por ser mujer, sino por la trayectoria que tenemos mucha cada una en su área. Sin embargo, la verdad es que muchas personas pensamos que si el señor, el expresidente Leonel, le hubiese dado, cuando Danilo habló de sangre nueva y que él nombra a Gonzalo como su candidato, él se hubiese quitado y nombra entonces quizás a una Margarita como su candidato, quizás otra fuera la historia. El problema es que también estaríamos hablando de pedirle al presidente Fernández que ceda él a sus aspiraciones. Y yo creo que eso tampoco es justo, porque todo ser humano tiene ese derecho a elegir y ser elegido mientras esté hábil. El pueblo tendrá que definir si le dará el apoyo a Leonel Fernández por una cuarta ocasión o no, pero él tiene el derecho a hacerlo. A mí sí me parece que Margarita, como bien lo decía Edith, en su malabarismo, lo ha hecho bastante bien, pero se van acercando las elecciones y ese malabarismo se va agregando pelotas. Y ya va a tener que definirse. Y además es confiable para ninguno de los grupos. El uno que vigila y dice, ¿será que vendrá en algún momento? El otro que dice, cuidado si no está nuestra. Recordemos que alguien del Palacio Nacional denunciaba al programa social de la vicepresidencia apenas días antes de las primarias, diciendo que se estaba manipulando a favor del doctor Fernando Fernández. Yo me imagino que ahí no se sintió cómoda. Pero dentro del mismo partido de la liberación dominicana, yo creo que las aguas se tienen que estabilizar porque la desconfianza no es solamente con ella. La selección de Gonzalo Castillo de la mano del presidente Danilo Medina es producto incluso de una falta de confianza en otros aspirantes que tal vez tenían incluso más posibilidades de conectar con la gente que tenían proyectos políticos mucho más viejos. Y puedo pensar incluso en el mismo Francisco Domínguez Brito, que parece ser el más afectado por la decisión de Danilo Medina y hoy en día acompaña como los demás precandidatos el proyecto de Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo Castillo sale de la nada. ¿De dónde sale Gonzalo Castillo? De ser la única persona o una de las personas que más acompañó el proyecto reeleccionista de Danilo Medina, incluso yendo al Congreso a discutir y a negociar con los diputados. Ese es Gonzalo Castillo el que hasta el último día estuvo promoviendo la reelección fuera como fuera, mientras había otros a los que le dijeron, sí, salgan, hagan su proyecto y dejaron sus espacios. Pero yo no creo que sea por la falta de confianza en los otros. Es que el presidente dijo que gobierna por él. O sea, recuérdense cuando el presidente dice, yo le gano las elecciones, entonces tú dices, oh, pero le gana. Entonces, ¿quién es que va a gobernar? Y el otro, entonces, ¿qué pasa? No es que hay un candidato, ¿verdad? Y esperaban ustedes como periodistas y comunicadores la alta tasa de rechazo que yo, vamos a decir desde afuera, porque no soy política ni tengo mucho conocimiento, percibo, que hay hacia el candidato Sangre Nueva Gonzalo. ¿Ustedes, es palpable o ven ambas partes? Lo que pasa es que Gonzalo Castillo ha creado él mismo su propio criterio que ha querido que nosotros veamos, como ciudadanos, incluso como periodistas. Él permite que se diga, yo gano, como decía Edith. Él permite que se le diga, usted no va a hablar, a partir de ahora no habla Gonzalo Castillo. Es que no sabemos si está en la condición de permitir o no permitir. Exactamente. El problema es ese, que permite, porque y él si le quitan eso, ¿qué va a tener? O sea, exacto, es un candidato que surgió de repente, es un ensayo político de un presidente que hasta última hora pensó que iba a tener todas las posibilidades para repostularse a sí mismo. Como no podía hacerlo, buscó una vía y dice, mira, aquí tengo yo, yo diría que casi cuando dijo eso de yo soy el que voy a ganar, la gente conoce la figura de Ñeñeco, es como sí, como el manejo que lo va a manejar, que es el que va a manejar todo eso. Pero yo no me atrevería a hablar de la tasa de rechazo de Gonzalo todavía, porque yo no tengo constancia en las encuestas, no he visto que hayan medido tasa de rechazo. Él no es una persona, digamos, que haya tenido, que la gente lo tuviese ubicado, que tuviese muchas aspiraciones, confrontaciones con el cargo de presidente. Quizás alguna gente puede tener dudas, hay alguna de sus actuaciones que le ha creado ruido gente de su mismo partido. Incluso innumerables memes que me parecen. Firmar contratos que nunca los explicó, que escribió una carta a la Comisión de Ética para él someterse. Los mismos contratos que firmó con la hermana del Procurador General de la República y que ha sido noticia porque lo ha procurado el mismo Estado con el Procurador a la cabeza. Me parece que son datos que el pueblo dominicano no hubiese tenido necesariamente de no haberse dado estas circunstancias. Porque trabajó un poco a la sombra, si quieres. Y agrégale a esto, un país que viene cuestionando el caso de Brecht, por ejemplo, en manos de Gonzalo Castillo, él tiene muchas vulnerabilidades que no se han explotado aún. Pero el caso de la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo tiene que ser revisada porque como ciudadanos debemos hacerlo de cara a estas elecciones alrededor, no solamente de los contratos de asfalto que fueron denunciados por los periodistas de este país, sino que también tenemos que hablar de los contratos de Odebrecht que se terminaron durante la administración de Danilo Medina y al frente del Ministerio de Obras Públicas, quien estaba a Gonzalo Castillo. Y increíblemente aquí el Ministerio Público ha paralizado las investigaciones en el año 2012. Y a quienes se tiene sometido a la justicia. Todo el que firmó contratos con Odebrecht y el que firmó adendas con Odebrecht. Y este gobierno no está exento de haber participado en el mismo tipo de situaciones de contratos con la empresa que además admite haber sido corrupta y haber sobrevaluado obras. Entonces, ¿quién es Gonzalo Castillo? El exministro de Obras Públicas que estuvo al frente de la firma de esos contratos que se extendieron, como por ejemplo el de la Autovía del Coral. ¿Son producto de la corrupción esas adendas o no? Bueno, tenemos que preguntarlo y hay que aclararlo. Entonces, el presidente Danilo Medina ha elegido también a un candidato que es vulnerable. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Y está apostando a protegerlo desde la presidencia de la República y con situaciones como el sometimiento a la justicia reciente de Marino Zapete y actuaciones como la de evitar que a los medios de comunicación le demos cobertura a un proceso que sobre todo es de interés público. Entonces, en vez de ayudarlo, yo creo que se desayuda. También estamos en un momento donde, como decía Edith, tal vez Gonzalo Castillo no es la persona que se ha ganado una tasa de rechazo, sino que tenemos un partido en el gobierno que ya tiene cuatro periodos. También esa organización política como tal es vulnerable porque tú tienes un pueblo que tal vez tiene otras aspiraciones. Pudiera la oposición, muchos partidos de oposición, tener interés en llegar al poder y por tanto tiene mucho que buscar. Y el partido de la liberación dominicana tiene cuatro periodos consecutivos gobernando. Entonces, precisamente ahí conecto con la pregunta que yo dejaba en el tapete. La oposición ha aprovechado de manera inteligente las vulnerabilidades ahora mismo de la división y los cambios que han habido en el PLD. ¿Qué tú entiendes? A mí me parece que más que la oposición, algunos periodistas que son más acuciosos que la misma oposición han puesto el dedo en la llaga. La oposición se ha mantenido en una especie de limbo. No sé si pensando que en algún momento les tocará negociar con el gobierno algún tipo de apoyo para cualquier aspiración futura. No sé si en algún momento se le está dejando ver al gobierno que con nosotros no hay peligro, déjanos ganar, porque también tenemos esta posibilidad. El miedo o el posible miedo que pudiera tener el gabinete completo de este gobierno es que saliendo del gobierno en el 2020 tengan que ir caminando todos a najallos. Entonces, esto es peligroso para ellos. Y todo aquel que quiera llegar al poder en ese sentido tendrá que, si es con la ayuda del gobierno, demostrar que será mano flácida con el tema de la corrupción y la corrupción hacia atrás. Y, sin embargo, creo que la República Dominicana, algunos periodistas, grupos sociales, se han empoderado de esto. La oposición al final ha terminado teniendo que sumarse, como pasó, por ejemplo, con Luisa Binader, el sumarse al discurso aquel de defensa de la Constitución de Leónel Fernández, que a mí particularmente me hubiese gustado ver a Luisa Binader desde el principio haciendo esta defensa, no a Leónel Fernández desde dentro. Y creo que hubiese ganado muchísimo más espacio. Sobre todo por tratarse de Leónel Fernández, que viene con una defensa de la Constitución en un momento en que es difícil creérselo, porque también modificó la Constitución cuando le combino bajo los argumentos que le combino. Entonces, también era muy poco creíble esa defensa de la Constitución. Yo creo que no podemos dejar escapar el rol de la sociedad dominicana con la Marcha Verde y todo el proceso del 2016-2017. Más que la oposición, que ha dejado mucho que desear a la hora de denunciar casos de corrupción, probablemente porque tenemos más de lo mismo entre muchos partidos que se han beneficiado de actos de corrupción en el mismo Congreso, gobiernos anteriores que han participado de acciones similares, tal vez temor, o lentitud en la reacción. Ese proceso ciudadano que se vivió aquí durante todo el 2017, de reacción, de lucha contra la corrupción, de manifestación incluso bastante natural, que logró agrupar a organizaciones sociales, a personas que nunca se habían involucrado en activismo político. Y se tiraron a la calle. E incluso partidos políticos que se sumaron. Pero había una decisión ciudadana de frenar en ese momento lo que estaba ocurriendo. Yo creo que también dio una muestra a la clase política dominicana de que cuando el ciudadano dominicano quiere lograr algo, lo hace. Y creo que no se ha tomado en su justa dimensión el valor que tuvo esa manifestación ciudadana. Aquí la selección de los jueces que se hizo ese año es muy distinta a lo que vimos este año pasado con lo de Miriam Germán. Durante ese año incluso se valoró como positiva la selección de los jueces. Fueron más cuidadosos. Hubo cierto temor y se percibía ese respeto a la ciudadanía. Lo que yo creo es que el ciudadano dominicano, en la medida que fue entrando ya el periodo electoral, que las organizaciones políticas se fueron recomponiendo, disminuyó su participación y eso se vio como una brecha para volver a las actividades habituales. Y no hemos sabido como país entender que ese voto que se va a depositar el 16 de febrero o el voto que se va a depositar en mayo demuestra el poder que tiene cada ciudadano en sus manos de decidir a quién lo va a representar en cada uno de esos organismos, en el gobierno local, a través de los municipios o en el Congreso Nacional. Si cada ciudadano valorara en su justa dimensión ese voto, entendería que tiene la posibilidad de empujar a personas dentro de su comunidad que tienen valores y principios que pueden ayudar a defender sus intereses en el Congreso Nacional o a nivel del desarrollo que usted quiere para su comunidad. Lamentablemente ese nivel de empoderamiento ciudadano no lo hemos alcanzado todavía al máximo, pero hemos tenido movimientos importantes como ese que mencioné o como el 4% que deberían servirnos de ejemplo para empujar un poco más a la sociedad dominicana, exigir más de su clase política. Yo quisiera, no sé, así rápidamente volver al espíritu de tu pregunta, cuando dices que la oposición, si nosotros vemos, yo creo que la oposición en República Dominicana de alguna manera en este momento todos los sondeos hablan de cierto liderazgo, digamos. Hay una recomposición donde va quedando claro. Obviamente no podemos contar en este país con políticos que rompan, con políticos que te digan las cosas van a ser diferentes, con políticos que te digan la prioridad aquí es el que menos tiene, como hizo López Obrador en México que dijo, primero los pobres para bien de todos. O sea, dijo, tenía una filosofía, ¿a quién sirven los programas sociales? ¿A quiénes le vamos a destinar? ¿A quiénes se le van a imponer más y nuevos impuestos? ¿A las clases que gobiernan este país realmente, que son las élites económicas? ¿Están los políticos de oposición en la capacidad de hacer lo que hacía el profesor Juan Bosque, cuestionaba, digamos, que la organización social política de la República Dominicana, o de lo que hizo Peña Gómez en su momento, que confrontó con todos? Yo creo que estamos en un escenario donde hay unos políticos tibios, unos políticos que cuidan y miden cada palabra porque no quieren chocar con nadie, que quieren estar bien con los sectores más radicales, más conservadores, más impresentables muchas veces, con gente impresentable, y quieren estar sentados con ellos sonriéndose y estar también con el otro. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar precisamente de lo próximo, que sí son las municipales. Y todo lo que ha estado pasando en torno incluso al PRD y el PRM, y cómo de esta manera pudieran cambiar un poco las cosas. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos hablando de la política que está al borde. El político dice, la gente quiere que yo siga, pero no le preguntó a nadie para saber si querían que sigan o no. Lo más simbólico del caso de Hugo Veras es el mensaje que manda de lo que es el PRD hoy. ¡Gracias!